El gobernador de Santander visitó a San Gil con la bancada parlamentaria a propósito de los anuncios del gobierno nacional. Además de ratificar el compromiso con la variante de San Gil, el gobernador de Santander en visita realizada a la capital Guarantín el pasado viernes y acompañado de una importante representación de la bancada parlamentaria, presentó a los angileños reunidos en el Auditorio Mayor de la CAS, un listado de los proyectos que desde la gobernación se vienen destinando a la Perla del Fonse. San Gil se merece un aeropuerto, por lo menos que pueda llegar aquí un ATR, y es lo que logramos hoy, una inversión de 15 mil millones de pesos que con la visita del señor vicepresidente, pues no solamente nos van a liberar 7 mil que íbamos a poner con planeación, sino que ya la aeronáutica a través del vicepresidente van a apostar los 15 mil millones de pesos. Lo otro es el compromiso que tenemos del hospital de San Gil, dicen que este tiene que ser un hospital de segundo nivel y nosotros lo que queremos proyectar es cada vez más tener mayores especialidades. Y por eso nosotros le estamos apostando a una inversión, esta es una inversión que de acuerdo a lo que aporte el Ministerio de Salud, nosotros tenemos que cofinanciar el resto, esta es una inversión que está cercana de los 25 mil a los 30 mil millones de pesos. En materia de seguridad y de forma explícita, el mandatario departamental le exigió a las autoridades locales recuperar la sana convivencia en puntos críticos de la ciudad, como el sector El Bergel de San Gil, al que calificó que se ha convertido de a poco en olla para el comisión de delitos.